1, 2, 3, let's go! Recreando una foto de cuando era niña Con mi mamá Es este video Acá lo voy a poner Bueno, ese video Me trajo la idea para Este video de YouTube Y voy a recrear Fotos de cuando era niña Y sí Mi hermano me va a ayudar Y voy O sea, es obvio que no me van a salir Igualing, igualinga Así que voy a Fotoshopear un poco Para que se parezca Para que se parezca Lo más cercano posible Y sí Y sí Comencemos Ok, la primer foto que voy a recrear Es esta Bueno, obviamente No tengo Todo lo de la foto Pero A ver Tengo este pantalón Razado Que ojalá Se parezca Después para la polera de abajo Tengo una polera blanca Y después de ese suéter Creo que ya no lo tengo Así que tengo un suéter Tengo un suéter similar Y Todavía tengo El chulito Ya Así que empecemos No act No act No act No act No act No act Ahí está mi hermano Él me va a ayudar Hola Ya, bueno El punto es que Miren mi atuendo No puede faltar La polerita blanca Súper larga ¿Quién me vestía? ¿Saben que cuando Yo me vestía así Yo me vestía sola Comencemos Esta foto Que estoy por recrear Ya la recreé Con mi hermano Aquí les dejo el tiktok Cuando lo recreé Con mi hermano Pero ahora lo voy a recrear Yo sola Así que comencemos Para la siguiente foto Que voy a recrear Tengo Ambas cosas Tengo Esperenme Todavía tengo La Chamarra Y Y Todavía tengo Mi Nintendo Ya Así que Empecemos Hace un calor Este es el outfit Con los pantalones No se va a abrir el pantalón Ya y ahora con la siguiente foto Que es esta Para la siguiente No tengo una Vincha roja Así que me puse Esta bandana Y no tengo Una polera Toda azul Así que me puse Estita Un buen fotógrafo Un buen fotógrafo Tiene que Buscar los ángulos Sí Les cuento algo chistoso Iba a recrear Esta foto Pero Yo soy la del piso Y quieren ver a mi hermano Que estaba En mi espalda Quieren ver una Comparación De ahora No 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 Ya no da Para recrear Esa foto La siguiente foto Que voy a recrear Es esta Por si acaso En esa foto Estábamos en una Feria del libro Y a mi me dio Flojera leer Y mi equipo Perdió Gracias a mi Lo siento chicas Pero en ese entonces No me gustaba leer Ahora me encanta leer Siguiente foto Que voy a recrear Es esta Ojalá me salga Como bien plástico No te 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 No tengo un jeep Obviamente Así que voy a Fotoshopear un jeep Pero la foto La tengo que sacar Sentada en alguna parte Arrebatado Dando vueltas En la hipeta Arrebatado En la hipeta Arrebatado Arrebatado Como la flor Como la flor Tanto amor Ya ya grabame Ya bueno En la última foto Estoy usando algo plomo Así que tengo esto plomo Tengo chora abajo Así que no digan Que no tengo nada abajo Ya Y después La pille Lo pille el sombrerito Pero dudo que me quede Porque Tengo una cara A mi me hace Tengo una cara de sangre Lo que yo tengo Te ves como el trueno padre En los comentarios Díganme Del 0 al 10 Que también se ve mi atuendo Eso es todo Por el video De hoy día Déjenme en los comentarios Que les gustó Cuál fue su favorita Y Vayan a seguir A Michael En la Instagram Poromo Aquí está su usuario Gracias Se cuiden Y déjenme más ideas Por favor Dios me los cuide Chao